El presidente Rafael Correa, mediante su cuenta de Twitter, se refirió al informe a la Nación que mañana rendirá en la Asamblea Nacional. El mandatario escribió, Hola patria querida, estamos preparando el último informe a la Nación para el día de mañana. El próximo 24 de mayo habrá un nuevo presidente. Vamos a dejar todo listo. Por decreto presidencial, el asueto pasa al día viernes 27 de mayo. Hay que ser pragmáticos y aunque se pierde un poco de solemnidad en las fiestas cívicas, se gana mucho en turismo y descanso, ambos muy necesarios. Ojalá todos puedan visitar Esmeraldas y Manaví.